¡Epale! Aquí te traigo quien ganará. Voy a enfrentar a Solanacea contra el Dr. Zombos del Circo. Esta planta tiene un solo atuendo. A nivel 9 y le falta mucho para nivel 10. El coste en Sol es 50. Ah, me parece bien. Recarga 3. Me parece muy bien. Dureza 800. Ah, me parece normal. Daño 350. Me parece muy bien. Alcance recto. Ah, eso me parece bien. Su familia es Encubrimenta. Cuando utilizamos Encubrimenta, el daño aumenta a 750. Eso es perfecto. El único detalle que veo de esta planta es que el zombie tiene que encontrarse en el rango de visión de ella. Solanacea es una planta sombría que abofetea zombies con la hoja abierta. Especial, arroja y regenera hojas cuando está potenciada. Eso es perfecto. Para Solanacea, abofetear es un deber y un privilegio. Viene de una familia de abofeteadoras apasionadas. Entre sus víctimas destacan tres reyes, cuatro embajadores y un presidente. Supongo que tú eres el presidente. Bueno. La voy a probar en fácil, normal y difícil. Es seguro que va a estar ultra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jáil! ¡Ah! ¿Te fijaste el rango que tiene que tener entre el doctor y Solanacea para que ella lo ataque? Yo estaba fijándome, entonces sin plan lunar no es recomendado invitar a Solanacea. ¡Precioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? El nutriente es la clave para poder derrotar al doctor ¡Gracias! ¡Gracias! Oltro ¡Suscríbete! 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 Bueno, como te puedes fijar, solo nacea, ve al doctor cuando ella quiere. Es una planta muy útil, es una planta que te recomiendo, ya que el daño es muy alto, pero tienes que tener buena estrategia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso ha sido todo, que tengas buenas noches. Revisa la lista de reproducción de plantas que he enfrentado contra el doctor. Hay otras plantas que no están en la lista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!